Orale, nueva marcha gay en reforma, en contra del maltrato de los canaritos. ¡Ay, es el sábado! ¿Qué tal primo? ¿Cómo está? ¿Quién eres? Él no sabe quién soy, huelco. Soy tu primo, Cirilo. Cirilo García, de acá de Chupifrut. ¡Ah! Ya me acordé. Años sin verte, primo. ¡Qué milagro que te conectas! Ya ves que siempre ando aquí, en el rancho, cuidando el ganado, los caballos, primo. ¿Tú debes tiene el rancho mi tío? Sí, primo. Ya ves que acá se da la congelada. Ya ves que eso es lo que deja millones acá en el rancho. Pero cuénteme, huelquillo, ¿qué ha hecho de su vida? Pues ya sabes. Acá con los amigos, primo. ¡Ay, no me va a salir mayatón usted! No, ¿cómo crees? Qué bueno, primo. Porque es bien sabido que en el DF está repleto de puro puñal. Así me gusta, machito, primo. Y hablando del DF, ¿qué crees, primo? ¿Qué? Lo voy a visitar por allá la próxima semana. Aprovechando que salga de vacaciones mi papá. Ya ves cómo se pone el rejeo si me salgo de la hacienda. ¿Primo? ¿Primo? ¡Ah! Sí, ahí. Zumbido, ¿dónde estás zumbido? ¡Primo! ¡Ah, qué la chinga! Ya se fue, mi primo. ¡Ay, se acabó el papel! ¡Ve a ver cómo voy aquí! Miren, ellos son mis pececitos. A ese le puse poncho. Y esa, ahí. A veces se meten en esa casita y tienen la relación. Y esta es su comidita. Y son mis amigos. ¡Qué padre! ¡La chingita, franca y el gabinete! Así es, así es, así es, así es, amigos tricolundos. Con la novedad de que este fin de semana hice una nueva amistad. ¿De verdad? ¿Qué? ¿O qué? ¿Quieren conocerla? Sí, claro. Él es Kisifur. Kisifur, salúdanos. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. Hola. Hola, Kisifur. Hola, Kisifur. ¿Estás comiendo? ¿Ya vieron? Sí, ya vi. Sí. Bueno, hablando de novedades, yo también les tengo una. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Cá! Va a venir un primo de allá de Shupifrut. ¿De Shupifrut? Sí, es un pueblo de allá del norte. ¡Órale, carnal! ¡Qué casualidad! Yo también tengo un primo. Se llama El Maka. Y él iba a acabar con El Mundo este 21 de mayo. Pero hablé con él y siempre no. No, lo convencí de que no le hiciera carnal. Es bien chidito. A ver si luego se los presento, ¿no? Sí, ya lo conocíamos, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Oye, Cedric, ¿entonces va a venir tu primo? Sí, le voy a llevar así unas chavas para ligar, pues así, cosas de hombres, ¿no? Piernotas, faldas, unas carnes asadas, unos videojuegos acá, películas de machos, porque aquí todos somos hombres, ¿no? ¡Hombres, hombres acá! ¡Machos, machos, hombres! ¿A poco no? Sí, sí. ¡Machos! Sí, 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 somos hombres todos aquí, ¿verdad? ¡Hombres, sí! Oye, Cedric, ¿entonces aquí nos vamos a quedar de ver con tu primo? Sí, aquí. Ah. Oye, como que desde que me contaste eso que iba a venir tu primo, como que te noto como diferente, no sé, como que has estado raro desde eso. ¿Qué tienes? Pues sí, sí, es que no solo Cirilo, mi primo, sino toda mi familia de allá del norte no toleran a las personas que tienen gustos diferentes. Ah. O sea que si a mí me gusta el helado, no me gusta la congelada, me odian. No, CJ, de lo que te conté de mí. Ah, no, de que te fuiste a bañar al río con el Rodrigo, ¿no? No, CJ, de que soy gay. Ah, ya. Pero, ¿qué, o qué? ¿Qué tiene? Pues no sé, siento que no me va a entender o que toda mi familia me va a odiar si se entera. ¿Qué voy a hacer si se entera? Yo siento que no tienes nada de malo, ¿serto? Pues no, eso ya lo sé, pero tal vez para mi familia sí sea un problema. Pues es que, pues, ¿qué te puedo yo decir? Yo no conozco a tu familia. ¡Eh, primo! ¡Ya llegué! ¡Qué complicado está llegada aquí, primo! Muy infiado, todo renovado. Pero mire, llegamos. Como en los buenos tiempos. No, no te reconocí por ese sombrote. ¡Qué gustazo por verte encontrar, primo mío! Sí, primo. Mire, te traje unas congeladas. La era de chupifrut. Ya ve que se va muy bien, ¿no? Esta de acelada. Gracias, primo, gracias. ¡Pero saludeme, primo! Ah, sí. Bueno, estas primas años que no te veo. Todavía me acuerdo cuando jugábamos aquí de niñas como hombres que somos. ¿Verdad, primo? ¡Eso, carajo! Sí, mira, te presento a CJ. ¡Paso, CJ! ¡Qué gusto, CJ! Saluda como en mi barrio. ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Venga, mijo! ¡Es madera de hombre este tipo! ¡Sí, primo! ¿Y qué? ¿Cuándo vamos a ir por las viejas? Pues ya cuando usted quiera, primo, nada más que... ¡Pues vamos de una vez! Sí, pero quisiera que primero conociera a mis amigos. ¿Mis amigos? Pues está bueno. ¡Vamos! ¡Vamos, CJ! ¡Vamos! Entonces, Nefas, Kisifuri y yo ya te dijimos que te portes bien con las personas. Ándale, sí. A ver, Nefas. Ya lo ensayamos tres horas. Pórtate bien, ¿ok? Mira, si yo te digo, yo soy Ángel Gabriel, buenas tardes. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¡Ah! 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 ¡Con una chingida pinche Nefas! ¿Cómo te gusta estar chingido a la madre? Perdóname, Nefas, creo que me exalté. ¿Me perdonas? ¡Ah! 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 Hola, amigos. ¿Qué les pasó? Es que se acaba de ir en Nefas. Se en Nefas. Bueno, miren, les presento a mi primo, Cirilo García. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, primo, pri... Mucho gusto. Mi nombre es Cirilo García. Soy de allá del merecido pueblo de Chupifrut. De allá donde se da la congelada. Y saben, allá en mi hacienda tienen las puertas abiertas. Cuando gusten. Porque aquí en México, mi casa es su casa. Mucho gusto, amigo patentado. Mucho gusto. Ah, al contrario. Muchísimo gusto para mí. Hola. Muy buenas tardes. ¡Ah! Es que como que aquí el cambio del clima me está haciendo daño. Bueno, allá del Chupifrut no está así el clima. Pero, bueno, ya voy saliendo. En fin. Bueno, tenemos que decirles que nos tenemos que ir. Mi primo y yo. Vamos a ir a conquistar algunas huerquillas. ¿A poco no, primo? Sí. Sí, primo. En fin. Se ve que son buenas personas. Muy buenos amigos. Y cuando gusten, pues estamos a sus órdenes. Pues vámonos, primo. Que se nos van. Sí. Adiós. Adiós. Seguro, cuídate. Y ya se de cuenta que, pues, ya fui a su casa. Y ya su papá me dio las gracias. Y, pues, ya todo estuvo padre. Estuvo muy bien. Y ya se de cuenta que, pues, ya sabes, fuimos con unas chavas y estuvimos un rato ahí platicando con ellas. Pero yo todavía he visto que cuando estás con él, como que, pues, estás medio nervioso. Sí, sí, Jay. ¿Y por qué? Pues no, no le he dicho. ¿Y por qué no le has dicho? Es que no... Sí, Jay. Tú no me entiendes. No quiero ser rechazado por la familia. ¿Pero entonces vas a estar fingiendo ser tú siempre? Pues, si es necesario, lo voy a hacer. ¿Te acuerdas cuando me dijiste a mí? Pues no fue tan difícil. Así hazle con tu primo. ¿Sabes qué? Tienes razón, CJ. Ni que estuviera enfermo de algo, no sé. ¿Qué voy a decir? Te lo prometo. Es más, si quieres, yo te acompaño. Al fin que yo también soy... ¡Ah! No es cierto, carnal. Bueno, pero tú le dices. Sí, sí, yo le digo, CJ. Lo prometo. ¿Y cuándo le vas a decir? Cuando lo vea. Todas estábamos con mi papá, ordeñando la vaca. No se dejaba. ¿Y cómo cree que la convencí? No, primo. Pues hablándole con cariño. Que agarramos y decimos, dame leche, dame leche, dame leche. De cariño. Y que nos da la leche. Oiga, hablando de leche, como que ya me dio sed. Vamos a los caldos, primo. Sí, primo, vamos. Pero quisiera decirte algo antes. A ver, dígame. Lo que pasa es que no soy quien crees que soy. Ah, es más mujerero de lo que se ve, ¿eh? No, de hecho es todo lo contrario. Aparte de ser un don Juan, un hombre humilde. No, primo. Lo que pasa es que... Ah, mi papá. Bueno. ¿Qué pasó, papá? ¿Todo bien? Sí, papá. Discúlpeme. Salí sin permiso, ¿verdad? No, todo bien, de aquí en el EFE. Pues todo tranquilo. ¿Con mi primo? Eh. Ya no me grita, papá. Disculpe. ¿Está bien? Ok, papá. Nos vemos. Suerte. Mi papá. Sí, no te preocupes, primo. Entonces, bueno. Ahora sí te digo. Mire, lo que pasa es que... Ah. Mire, mire, mire. Mira nada más que porquería. Dos mariposas volando. Malditos jotos. Ojalá él les atropelle un carro. Si estuvieran ese par de maricas allá en Chupifrut, ya los hubieran colgado de los huevos. Los hubieran arrastrado por las calles. Los hubieran demandado. Y si yo fuera uno de esos, hubiera pedido que me hubieran exorcizado. Porque sería el mismo demonio. Hay personas con las que es más fácil abrirte y decir lo que piensas, lo que sientes, pedir consejos y sentirte aceptado. Y ya está bien. El problema es cuando las personas que más te importan, como lo son tu familia, son las más fáciles de poder hablar con ellas. Y no te preocupes. Siempre habrá un momento, un minuto, un espacio, algo que te diga, es momento de hacerlo. Y podrás decirlo y no habrá ningún problema. Espera. Bueno. Hola, primo. ¿Qué pasó, primo? ¿Cómo estás? ¿Anda en la casa? Sí, sí, anda acá en la casa. ¿Qué pasó? Hablé con mi papá. Hola, ¿y qué dijo? Que ya voy a quedar a vivir. Acá en el DF. ¿Conocés, primo? ¿Cómo vos ves? Primo. Primo. ¿Cómo estás, maldito zumbido? Bueno. Yo voy a tener mucho tiempo para hacerlo. Nos vemos. P Trujillo. Prujillo. Prujillo. Gracias por ver el video.